Aumentan los casos de COVID en México. La COFEPRIS aprobó ya finalmente la vacuna Patria para uso de emergencia. El biológico es de laboratorio Avimex. Con uno, Julio Sánchez, informa. La vacuna Patria contra COVID-19 pasó el examen. Durante dos horas, en un evento transmitido en vivo por redes sociales, el biológico desarrollado por el laboratorio mexicano Avimex fue examinado por el Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. La votación de los expertos convocados en esta sesión del Comité de Moléculas Nuevas es una opinión favorable. El director del laboratorio Avimex, Bernardo Lozano, expuso este desarrollo científico. La evidencia sometida avala la seguridad y eficacia por fuente inmunológico de Patria a la vacuna COVID-19 y un balance de beneficio y riesgo favorable de dicha vacuna para la inmunización activa de personas a partir de los 18 años. El aval entre los miembros del Comité fue unánime. Arturo Reyes Sandoval destacó que la cadena de frío es de 2 a 8 grados centígrados. En cuanto a cómo se preserva la vacuna, porque vemos que algunas vacunas, algunas moléculas necesitan menos 70 y eso hace que sea un poquito más difícil el manejo, pero aquí 2 a 8 parece muy adecuado. Esta característica, afirmó Rosana Pelayo, permitirá llegar a las zonas más apartadas del país. La preservación del biológico en realidad va a hacerlo accesible a la nación, a todos los pobladores de nuestra nación. Sergio Ponce de León aseguró que la vacuna Patria está a la par de biológicos desarrollados en el extranjero. Sí se está cumpliendo con los estándares internacionales en términos de la no inferioridad de este producto como refuerzo. El Comité de Moléculas Nuevas consideró que, por ahora, no debe aplicarse a las personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión. De manera unánime, también los expertos consideran que en este momento no se tiene información suficiente para personas con inmunosupresión y, por lo tanto, en esta población será una contraindicación su aplicación. Con uno, Julio Sánchez.